La fama que le ha otorgado la televisión hizo que Emma García sea una de las presentadoras más reconocidas de España y dueña de uno de los contratos más jugosos con la cadena Mediaset. Sin embargo, muy poco se conoce sobre la vida y la actividad privada que lleva adelante una vez que deja los platós y, en las últimas semanas, ha conseguido un nuevo curro, que se suma a una serie con los que ya factura una fortuna. La presentadora de 50 años alcanzó la fama después de integrar algunos de los formatos más exitosos de la cadena de Fuencarral, como lo han sido, A tu lado, Mujeres, Hombres y viceversa, El Juego de tu Vida, o Fiesta. Sin embargo, a pesar de ser una de las presentadoras habituales en la pequeña pantalla de nuestro país, Emma García siempre fue muy celosa de su vida privada. Con un contrato millonario anual con Mediaset, la periodista ha decidido reinventarse y comenzar un negocio que nada tiene que ver con la televisión. Y es que la comunicadora, que siguió en su día los pasos de Anabel Pantoja siendo la inspiración de una colección de joyas, ha querido crear su propio atelier. Pocos saben que Emma García, junto con su marido, Aitor Senar, fundaron en la década pasada una empresa que maneja cifras millonarias y que se llama Atom 2002 SL. La fundaron para explorar todos aquellos derechos renunciables de propiedad, intelectual, industrial o de imagen que pudieran corresponderle a cualquier periodista, presentador o artista. Solo en su primer año, la compañía logró ingresos por 1,1 millones de euros, con un beneficio de 660.000 euros, según, El Español. Pese a tener medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram, la vasca no suele sacarle tanto provecho a su incipiente carrera de influencer. Cuando comparte fotografías nunca etiqueta a las marcas, aunque sí a los diseñadores y estilistas que la arreglan para salir al plató.